¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor! Ante mi soledad, en el amanecer, tu eterno recuerdo me viene a buscar, que me llame a la quietud, que tristeza sin ti, que distinta le decía si me faltas tú. Un amor, un amor, dibujando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Y aunque mi expresa hay en ti, no pareces igual, es otra Venecia, más fría, más gris, el ser local. De romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. Que gallana, que luz, que tristeza sin ti, que distinta le decía si me faltas tú. Como sufro el pensar, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió. Como sufro el pensar, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, del amor que yo encontré, que en Venecia murió, que en Venecia murió, que en Venecia murió, que en Venecia murió, que en V